En Unibar sabemos que todos los chilenos somos únicos. Por eso las ofertas que le sirven a Rafael no son las mismas que le sirven a María. Porque el vegetariano no come asadito. O las ofertas que aprovecha Miguel no son las mismas que aprovecha Camilo. Porque tiene que limpiar el carretito de ayer, po. Porque sabemos que eres único. Llega el gran Cuponazo Unibar. Con ofertas personalizadas para cada chileno. Con descuentos de hasta un 40%. Entra a clubahorro.cl y encuentra las ofertas pensadas solo para ti. ¡Gracias!